Que nosotros fuimos a comprar una pistola a un muchacho de Vita y Valle. Cuando llegamos allá, hiciste, duramos como 10 minutos esperándolo. Fue él que lo vendió. Él lo buscó en la casa porque la cámara de negocio está allá. Cuando él lo buscó y lo montó en el motor. El papito va a comprar una pistola en Legay con el mono. Entonces, si hay un empresario, ¿por qué compra pistola en Legay? Que me limpia a mí del problema, que fue y llamo a Morena. No, ya yo no lo he buscado en el aire. No, 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 no. Vamos a buscar a la policía y yo salí. Sí. Y yo salí, buscé la ventrilla y fuimos. Y el chamaquito se alteró y dijo, ah, pues tú ves que tú tienes lo que está en tu casa. Y le metió una galleta. Entonces, ahí se le despidió como un chin al hombre. Y el hombre le fue encima. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias. Cienfuego, a fuego. Net. La mañana de este jueves, en medio de un confuso incidente, fue hulto el señor José Antonio Peña, mejor conocido como Papito Cafetería. El suceso ocurrió supuestamente cuando el comerciante salió a realizar un negocio con dos personas, una de estas identificada como el mono y la otra como Gerson. En medio de la negociación, hubo una supuesta acalorada discusión que dejó como resultado la muerte de Papito, quien fue encontrado en horas más tarde en un lugar escondido del sector Mamatingó en San Francisco de Macorís. Los familiares del hoy fallecido exigen de las autoridades una exhausta investigación, ya que según ellos, a su pariente lo vendieron. Estos señalan a el mono como uno de los responsables, ya que fue la persona que acompañó a su familiar a dicho lugar. Y también es un individuo que recientemente salió de la prisión tras haber cumplido condena por hechos delictivos. ¿Y eso le quitó un motor a tu esposo? Sí, yo la sociedad tiene que saber que fue a comprar una maldita pistola que fueron. Yo no tengo que ver con eso. ¿Quién fue a comprar una pistola? El papito fue a comprar una pistola en legal con el mono. Entonces, si hay un empresario, ¿por qué compra pistola en legal? Que me limpia a mí del problema, que fue a llamar a Morena. No, a mí tengo testigo que Morena fue a mi casa y Morena está ahí porque ella hundió. Y como hay un católico, como todo se lo sabe y eso se lo sabe, fue eso que lo mató, no fue el mono que lo mató. Entonces, ¿tú no fuiste a buscar ese dinero? No, yo no fui a buscar ese dinero. Fue Morena que me llamó a mí. ¿Tu esposo, cómo tú lo defines? No te voy a decir que es lo último, pero es un hombre, es un hombre bueno, me trata bien, es un hombre trabajador. Aunque él tuviera su antepasado, todo el mundo tiene derecho a cambiar. ¿Tu esposo es el mono, el mono? Sí, papito y él se llamaban bien. Él había cambiado últimamente. Claro, él había cambiado porque ya iban a Vickrín y lo veí todo, él había cambiado. No, papi le dio trabajo, papi le dio trabajo. Él dijo que estaba tranquilo, que iba a comer, papi le dio trabajo por eso. Supuestamente, él no andaba en la calle, estaba tranquilo. Sí, doña, ¿usted no cree nada de eso, doña? Sí, está bien. No, no, él no lo, 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 oigan. ¿Tú no le damos un permiso por aquel señor Saldí? Oigan, él no lo vendió. Él no lo vendió, él no lo vendió, él tiene un hombre también papito y vayas. ¿Quién es? Porque cuando yo llegué ayer, cuando yo llegué ayer, lo que me dijeron a mí que ellos estaban hablando con mujeres era... Tú me entiendes, yo nunca he tenido problemas con Moreno, nunca he tenido problemas con ninguna esa persona, ¿no te me entiendes? Estamos hablando de papito y cafetería, ¿verdad? Sí, papito y cafetería, que si me indica el caso, si el marido mío es culpable, a las autoridades que hagan lo que tengan que hacer. Pero no ponerme a mí en la otra esquina. Ustedes, como familiares, no creen la versión de la donna. Se van a investigar porque ya hicieron la pereya y le pusieron la pereya al prójulo. Porque como él es el único testigo, él tiene su pereya y el otro, tiene su pereya, pero se va a saber por qué se va a aclarar. ¿Qué llamados le hace la sociedad con... No, yo le hago un llamado a la sociedad que me digan el caso, si ellos creen que es el culpable, que le tengan que hacer, pero todo el mundo sabe que el que lo mató fue el ejército, no fue el mono. Y el mono, nadie vendía a nadie porque a nadie le ponía un cuchillo en el pecho. Y ellos tenían una amistad que eso era el final, que hasta yo tuve problemas, la misma Moreno me aconsejó a mí. No, no te dejes de ir, vaina, ¿tú me entiendes? Porque tenían una amistad que eso era el final, yo no sé qué. No, no, está bien. No. La amistad de Judá con Jesucristo. Que aquel le dio el tiro, aquel le dio el tiro y lo trajeron entre los dos y lo llevaron a los dos. No, espérate, entre los dos no, mucha mentira, porque hay un testigo adonde el mono se trancó. Lo que pasa es que la hermana estaba olía a Ada y dice que fue mi mario. Mi mario, mi mario. Mi mario está cojo. No fue Él quien le llevó mi mario. Ya habla bien, Ada. Nosotros somos del otro tipo. ¿Pero hablando es del otro entonces? Está bien, pero mira, permiso, la señores. Nosotros somos trenes de barrio, nunca he tenido problemas contigo. El mono llevó a edad. Yo no he tenido problemas con ustedes. Pero no fue el mono que lo mató. No, tú sabes, pero yo... No, pero fue el otro que lo traigo. Entonces hay otro. No, porque él lo llevó para el monte. Entonces, ¿con quién lo caigaron? Ese es el antiguísimo tíger, ese hombre. Porque ahí lo... Él lo fue para atrás, eso fue caigado y fue para allá. No, porque él lo llevaba, pero yo te digo, a donde el mono se trancó, que es un señor, donde está la cámara, porque el mono... Yo le dije, busque el viejo. Y vi la gente por ahí, a donde el mono se trancó y él le dijo, te voy a matar. Porque yo estaba con ella allí en el momento del hecho. Porque yo fui que entregar el mono. Cuando Morena me llamó, hicimos la dirigencia y todo. ¿Ustedes entienden? El mono no lo caigó ahí porque el mono no está cojoé. ¿Ustedes entienden? Lo que pasa es que ese tíger tiene muchos tígeres. Ella andaba vestido de mujer y de todo. Y a mí me dijeron, ella andaba hablando con una mujer. Yo le dije, coño, pero me ganó más cuento que ella andaba. ¿Ustedes entienden? ¿Eso andaba vestido de mujer? Sí, vestido de mujer, supuestamente. Pero yo le quiero aclarar a la sociedad, como le dicen, que en ningún momento el mono no tiene que ver con eso. Porque el mono, el mono lo trancaron en una casa porque lo iba a matar. Lo que pasa es que cuando el mono llegue a tirar, el mono lo pensó que se, que se zapatió. Pero yo no tengo que ver con eso. Que sepa la sociedad. ¿Ustedes desligas de todo eso? Claro, yo me desligo porque yo lo que soy una mujer que trabajo, como le dije, soy una mujer sobreviviente de cáncer. No tengo problema, incluso papito tenía una mujer. para vivir el valle y quería una pistola ilegal. Entonces, si él es un hombre empresario, ¿por qué tiene que tener una pistola ilegal? Entonces, que lo sepa el mundo, que el gente está hablando tantas cosas, que ellos es un dios, a ellas te ayudan. Y el mono ahí no lo venden y lo mató, porque el mono no le puso una pistola en el pecho, ni le puso un cuñado. Entonces, ¿el nombre tu es? Es mío. ¿Quiere decir que te saquen del problema? Que le saquen del problema, porque la pistola ilegal está cortada, cuando papito la llamó a él, incluso la mujer después a un canso. Yo le dije que tenía cuatro meses, trabajando con él. Oye, tú no oyes como él dice. Él muere. ¿Cuántos hijos dejaron orfandad? No conocí el nombre del papito. No, él no lo conocí y trabajaba con él. ¿Por qué trabajaba con él? Él no conocía el nombre. ¿Cuántos hijos dejaron orfandad, papito? Dos hembras. ¿Ella y otra? Ella y otra. Lo habían aconsejado. Perfecto. El hombre es el trabajador, el juez que lo vendió. Él lo buscó en la casa, porque la cámara de negocio está allá. Cuando él lo buscó y lo montó en el motor. ¿Cuál es el nombre de las personas que lo acompañan? A él le dicen el mono. Es un delincuente. ¿El mono trabajaba con...? Él trabajaba, papito le dio trabajo a él. Sí. ¿Cómo así que la mujer de fuego con dinero? ¿La mujer de quién fue? Del mono. Del mono. Pero yo le dije a ella, yo le dije a ella, no, vamos a hablar con la policía, porque no es así. Porque no, ella dijo, me voy a buscar un dinero. No, ¿qué está haciendo? Yo le dije, no, no, no. Vamos a buscar a la policía. Y yo salí. ¿A buscarla? Y yo salí y busqué a la ventrín y fuimos porque él ya estaba donde su mamá. Entonces, cuando yo llegué donde la mamá de él, él estaba cerca donde estaba mi papá tirado. Pero esa día que la mamá... Y él sabía que él estaba muerto ya. Y yo le dije a él, yo le dije a él, yo le dije a él, pues vamos a donde... Vamos a la policía y vamos y tú nos vas a llevar donde papita. Y él fue. Pero cuando yo llegué, le dije, dime, ¿qué fue lo que pasó? Él dijo, no, porque yo le dije a él, al ejército, no sé. Le dijo, yo le dije a él que no me armar una vuelta cuando yo fuera para allá. Que no me armar una vuelta. Yo le dije, no me arme una vuelta. él está visto otra versión que no es. Porque él lo conocía, claro. Sí, entonces se conocía. La mujer de él dijo allá en mi casa, yo le dije a él que no se pusiera a juntarse con ese tipo porque ese tipo le quito un motor. Y ya habían tenido problemas el empleado de papi con el talger. Su papi no conoce a su tipo. ¿Cómo se llama la mujer de él? No sé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Toñín. ¿Toyín? Ella viva en el de aquí. Ella sabía que yo se iba a juntar. ¿Con qué? Es de ver de ella. Si papi se iba, si ese tipo iba a llevar a papi para allá, ella se le hagan de avisarnos a nosotras para que papi no fuera para allá. Pero ella sabía que ella estaba al talger. ¿Con qué versión fue ella buscar el dinero? No, que ella, no, que lo llamó, que lo llamó la mamá del muchacho. ¿De que la mamá del muchacho lo llamó, la llamó ella? Que sería un dinero. Que el tipo que era el dinero que quiero. ¿Duraron varios minutos con él? Porque él me dijo primero a mí. Cuando llegamos, dijeron un atraco, que era un atraco. Que era un atraco. Pero cuando él me dio la versión. Entonces fue una trama que preparan entre nosotros. Él dice, él dice que mi hermano estaba cachado, que lo había cachado el tipo. Y ya mi hermano estaba muerto. Estaba muerto. Mi hermano estaba muerto. Él estaba nervioso y yo no quería que llamaran a la policía. Entonces él fue a sabienda de que estaba cachando usted el dinero. No, no, no. Él llamó. Ellos llamaron. Llamaron y llegó donde su mamá. Él llegó caminando. Él llegó caminando. ¿Por qué se andaban juntos? Solo le pasó. El mono. ¿Por qué se andaban juntos? Solo le pasó. Y él salió corriendo. Y él salió corriendo. Pero si usted no cree una versión de eso. No, él no está hablando la verdad. Y el mono y este joven Jason son muy amigos. Son de ahí mismo. Ellos son de ahí mismo. Él dice que no, que no lo conocían. Él sí lo conocía. Porque él me lo dijo a mí. Yo quiero que no se conoce. Y le dije, dime qué pasó. Él me dijo, yo lo llamé a él anoche. Y le dije, no me arme una vuelta. Yo sé, como se me lo arme. O sea, que ahí tenía el número de... Ellos se contactaban. Supuestamente, a mí me dijo una persona que ellos hablaban cuando él estaba presa. Él lo soltaron, aceptando ese tipo. Y a mí me dijo algo. Pero él estaba hablando con esos presos. Y la mujer le decía. ¿Ustedes entienden que él lo vendió? Él lo vendió. ¿Ustedes piensan que él lo traicionó? Porque lo dejó botado para allá. Lo dejó botado. Y va conmigo. ¿Ya hay complicidad entonces? Claro. Él tiene complicidad. ¿Por qué piensan que tú lo tenías encañonado? No, mentira. Es porque él salió. Él tiene un arruñazo. Porque dijo una versión. Dice que el tipo le dio a Papito. Mentira. Papito no tiene un golpe. Papito no tiene un tiro. Y el tamaño de Papito es muy alto para él. Demasiado alto el Papito. Para ese chamaquito pequeño. Eso es mentira. Porque el tiro fue por detrás que se lo dio. El tiro fue por detrás. Él sabe todo. El mono sabe todo. Yo no quiero que lo suelten a él. No siento que el mono se dice a él. Hasta que los dos aparezcan. Bueno, pues ahí hay porque él sabe todo. Claro que sí, pero no lo que ella. Porque él sabe todo. Entonces, como él está contando su versión. Y fue y me dijo otra versión a mí. Él tiene que saber. Y él no puede estar suelto. Entonces, tiene que quedar ahí. ¿Quiere decir que él no lo quiere suelto? Claro que no. ¿Cómo lo dicen a él? Suelto el mono. El mono. ¿El está vinculado? No, lo que pasó en realidad fue. Que nosotros fuimos a comprar una pistola. Un muchacho de Vista y Valle. Cuando llegamos allá, hicimos que duramos como 10 minutos esperándolo. Entonces, el muchacho llega. Cuando el muchacho llega, lo que comienza a jareñar. Y ahí nos dice, vamos para acá abajo. Que yo caigo desde encima. Porque no hay más mujer. Y nos llevo una esquina más para abajo. Nos vamos caminando. Cuando llegamos a la esquina, el chamaquito lo que va a sacar en el cañón. Y los paichas, ahí le da un cachazo. Y nos tira un plomazo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que no, va a sacar el trascaje. No, que no vino. Que buscaran los cuartos. Los cuartos dice que son los que iban a comprar el hierro. ¿El hierro se le iban a comprar a él? Que iban a comprar a él. ¿Por cuánto? En 100 mil. Él dijo que eran 100 mil que quería la pistola. ¿Tenían dinero que le enseñan? No, nosotros salimos sin cuartos. ¿Pero por qué? Entonces, ¿cómo así? Pues no, él agarró y no tenía los cuartos ni nada. No agarró y nos quitó todo los cuartos y todo. Y nos llevó para adentro. O sea, le quitó el dinero, entonces, ¿tenían dinero? No, el hombre tenía su teléfono. ¿Sí, papito? Sí, sacó, le sacó dos mil pesos que ahí tenía. Le quitó la caetera, pues me quitó un teléfono que yo tenía. ¿Pero cómo iba a ser un único contigo para comprar la boleta? No, porque yo trabajo con él. ¿Con papito? Sí. Dime una cosa, entonces, o sea, llegaron al lugar. Entonces, ¿ah, y qué se dijeron antes de lo que pasó? No, lo que pasó es que él nos metió para allá, para los solares. Él nos llevó secuestrado. ¿Qué le dijo ahí entonces? Que era en la calle y lo llevaba. No, que tengamos que buscarle su cuarto, que llamara a los familiares de él para que bajara su cuarto, si no, no iba a salir muerto. Entonces, dime una cosa, ¿cómo se produce la muerte de papito? ¿Cómo se da? La muerte, la muerte se produce. Que en ese momento, él le dijo, le pasó el teléfono del papito. El matador, le pasó el teléfono al papito. Y papito agarró, llamó a la mujer y le dijo que necesitaba 50 mil pesos por pagarse a una gente que se lo debía. Entonces, la mujer le dijo a él, pues, vas aquí a la casa, le dijo, Iván y el chamaquito, se alteró. Y dijo, ah, pues, tú ves que tú te no lo has puesto en tu casa. Y le metió una galleta. Entonces, ahí se le descuidó como un ching al hombre. Y el hombre le fue encima. ¿Quién le dio la galleta? El matador y hay muerto. ¿A papito? Ajá. Y entonces, el hombre le fue encima ahí. Se fue un esforzado. Aquí no lo fue a... Sí, luego lo abusó. Se fue en el fuese de el chamaquito, pudo sacar como la mano. Y cuando yo vi que agarró, que yo puse el disparo, me fuese de llegar y me mandé. ¿También tiene? ¿Cómo se comunica con usted de comer, a comprar el alma de fuego? No, la mujer de ahí fue allá y a comprar el tremofongo. Ella me pintó el número. Como yo era un tiempo atrás de la calle, la risa pensó, tírala a la mujer del matador. Tírala a fulano para ver si encuentro un comprador o algo. ¿Cómo fue el intermediario? Yo, como le tengo confianza al hombre, le dije, ve, ellos están vendiendo eso. ¿Tú fuiste el intermediario, entonces, para la compra de la pistola? No, porque yo estoy en el negocio y yo se le enseño, porque el muchacho me mandó una foto y me tiró. ¿Qué tipo de pistola es? No, él me dijo que era una pistola, una Globus 26. ¿Qué tiene que decirle, entonces, a los parientes de Papito? Porque ellos dicen que fuiste tú, que lo traicionaste, que lo vendiste, que fuiste tú el causante de la muerte. No, lo que yo tengo que decirle a los familiares es que si yo lo había vendido y le había dicho que se lleve dinero, usted me entiende, nosotros fuimos sin cuartos al de él. Usted me entiende, yo le había dicho, hombre, lleve ese dinero, porque es para comprarlo. Nosotros fuimos sin cuartos. ¿Y a qué foro sin dinero en dos? A ver, ¿ya? A ver, el arma. Para tratar y para llegar a un acuerdo de comprarlo, el chamapito lo que hizo con un caño, no, en otra coño, no, en otra coño. O sea, él se molestó, Juan, ¿por qué fue que se molestó? Porque no, porque fuimos sin cuartos. ¿Cómo tu nombre? Ángel Miguel Valle. ¿Y el matador? ¿Tú lo conoces? El matador yo lo conozco así de vida, porque... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? ¿Fue el mismo que salió de Vital Valle lanzando los disparos, vía Vecca? Sí, sí, fue por eso que yo lo conozco, porque él lo tiraron con la noticia de todo. Bueno. Usted me entiende, entonces, lo que le quiero decir a los familiares, que si yo lo había vendido a él, le iba a decir, llévate a los cuartos, y ahí sí pudieran decir, sí, yo vendió. Pero nosotros fuimos, fue a ver el arma, nosotros salimos sin cuartos. Usted me entiende, eso fue lo que pasó. ¿Cómo tu nombre? Ángel Miguel Valle. ¿Dónde eres? Yo soy de Vista y Valle, pero vivo ahí en Santa Ana. ¿Cómo te dicen entonces? No, me dicen el mono, eso fue una... Hija, hija, ¿qué tiene que decir el corazón? ¿Cómo te sientes con esta situación? Ajá. La versión de este joven que está diciendo aquí, ¿qué tienen ustedes para decir de esta versión? No, se está hablando una cosa que no es, él le dijo una cosa a la hermana mía, entonces aquí está diciendo la otra cosa. O sea, que está implicado hasta la coronilla en este caso. Claro, pues sí, tiene que ver en todo, no, pero tú que metió a mi papá en eso. ¿El que jugaba a buscarlo allá y después estaba pidiendo dinero por él? Sí, ella que está vinculada con el otro que mató a mi papá. ¿Cuál es el nombre tuyo? Sí. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, Cienfuego a Fuego Net, con las mejores informaciones.